Cuando el agobiante calor del verano amenazaba con copar la escena porteña como trending topic del fastidio cotidiano, parece que nuestros políticos se pusieron de acuerdo para presentar una reñida competencia por el primer lugar. Porque entre declaraciones varias, algún tuit y un suculento audio filtrado, dejaron al clima contra las cuerdas en esto de ser el primer motivo de agobio en la ciudad de la furia. Hola. Hola Oscar. Hola. ¿Quién te habla? Hola. Yo Cristina, pel***o. Yo Cristina, pel***o. Ahí lo tenés al pelotudo. Ay Cristina, porque me había llamado un periodista recién. Trabala a la reina querido. No se la va. Porro de p***o, porro de p***o. Es tan buena. Sí, pero por eso es que estoy en el que yo, la estoy buscando en La Nación, el botaje que hizo. ¿Qué corno pasa ahí? Por eso le estoy llamando, porque a este tipo hay que matarlo. Es un cara dura. Un sinvergüenza. Dale, ponelo. Sí, no lo leí todo. Escuché algunas cosas. Está medio en bolas. Pero me dicen que está como apichonado, que no le conoce a vos, ni lo conoció a Néstor. Es otro pilato. Este... No lo conoce a Néstor, Néstor lo conoció seguro. No sé. Bueno, dice que no. Dice que no. Ahora yo estoy bajando, que me estoy buscando que llegue el diario para comprarlo, para leerlo todo. ¿Por qué no te escuché esta hora? Entrá por internet, Oscar. Entrá por internet, Oscar. Ah, ¿sí? Ah, bueno, pero estoy en el auto, por eso ahora busco. Lo busco ahora, sí, lo voy a ver. ¿Dónde estás, Oscar, ahora? En Neuquén estoy. Ya sé, pero ¿dónde estás físicamente? Ya sé, pero ¿dónde estás físicamente? En la casa de mi hijo estoy. Bueno, mi hijo, andate a tu casa y ponete a laburar. Manga de coquimones. Bueno, ahora sí, 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 lo leo todo y ya pensaba salir porque me llamaron a ver qué hacer. Eso se lo podés hacer creer a un chico de cinco años. Además, empecé a buscar todas las causas que le armamos, que no que le armamos, que le denunciamos. Cuidado. Describílas todas y ponete qué juez tiene cada causa. Bueno. Corta la bocha. Estás lento de reacciones, me parece, Oscar. Estás lento de reacciones, me parece, Oscar. Andá de buscarse el artículo. Bueno, ahora lo leo, ahora lo miro bien y... Anda a laburar, mire. El estape, Jorge Triaca. Entendamos al que despide. El ministro de Trabajo pidió una mayor comprensión para los empresarios que reducen personal. Qué falta de comprensión que tenés. Twitter de Elisa Lilita Carrió. La Emilia. Le pedí a la Virgen de San Nicolás que ayude a superar el dolor ocasionado por la inundación. Oremos por los que sufren. Que Dios les re-bendiga. Vamos a arrancar con un juego al que ya se prestó Mauricio Macri y también su padre, que tiene que ver con puntuar la gestión. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Qué número le pondría? Dos mil quinientos catorce. Ocho. Ocho. ¡Opa! En línea con la del presidente. Lo hice por necesidad. Se alineó al presidente. Esto es porque el tipo lo vio. A esta altura del partido no sabemos si esta curiosa racha de frenesí discursivo obedece a algún tipo de modelo estival del quehacer político en su conjunto. O si mejor nos relajamos porque se trata de una alocada tendencia en camino a consolidarse, mal que nos pese.